Llegó el... Llegó el evento que todos los papás y mamás estaban esperando. El gran Guaguas Unimark. Todos los pañales Baby's Egg Pampers o Huggies con un 40% de descuento. Con todo medio de pago. Leches Urnat Variedades con tapa un litro. 599 pesos cada una. Y con todo medio de pago. Apúrate, no va a quedar nada.